¿Un rebote de quién? ¡De Maguire! ¡Ahí había un rebote! ¡Un rebote de la cabeza de Maguire! ¡Ay, qué golazo de Savitzer! ¡Y qué pasesón de mi capitán Bruno Fernández! ¡Ahí está para los haters! ¡Que Bruno no es importante! ¡Que Bruno es una rata! ¡Que Bruno es este! ¡Que Bruno es lo otro! ¡Ahí está la visión de Bruno, papá! ¡Cojan los suyos! Decían, ¿qué vamos a hacer sin Rashford? Bueno, ahí está Bruno. Después de Rashford y Casemiro. Bruno es el jugador más importante del Manchester United. ¡Cojan a todos esos haters que no creen en Bruno! ¡Sácala! ¡Y qué golazo de Savitzer! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh, qué pasesón de Martial! ¡Vamos, Savitzer! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Savitzer! ¡Tráiganme a Real Sociedad! ¡Tráiganme al Barcelona! ¡Tráiganme a Real Betis! ¡Tráiganme a Sevilla! ¡Le ganamos a todos los españoles, papá! ¡Sácalas! ¡Esta es la Copa del Rey! ¿O qué? ¿O la Liga Española? ¡Llámalo como lo quieras! ¡Tenemos de Congo a los españoles! ¡Qué golazo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué porquería de autogola y a la verga! O sea, ¿cómo no vas a meter el gol al 83? ¡Qué porquería autogomalacia! ¿Cómo vas a dejar que Zunava entre así, ah, we, vao? ¡Ey, no pueden cubrir el primer poste! ¿Cómo así que vas a dejar que Balón pase, hermano? ¡No puedes dejar Balón nunca muerto! ¡Siempre tienes que corretear Balón! ¡Y qué locura de gola, we, we. ¡Qué porquería de gol esa vaina! ¡Qué porquería de gol! ¡Malasia! ¿Cómo la vas a dejar pasar así? ¡No, hombre, no! Y después hace un autogol. ¡Haya la verga, we. ¡Uy, De Gea! ¡Haya la vida, De Gea! ¡Al último segundo! ¡Ey, este Sevilla es el rey de la Europa League! ¡Esto más no se deja, Fren! ¡Haya la verga! No merecen el gol ni verga. Y aún así están ahí hasta la muerte. ¡No puedo creerte esa mierda de gol! ¡Ay, a la verga! ¡Ay, a la verga! ¡Este Sevilla siempre lo hace! ¡Ay, a la que vaina, we, we, we. Lesión de Lisandro. Todo se fue para la verga. Nos van a empatar al último minuto. Harry Maguire de mierda. ¡Ey, qué porquería! ¡Qué porquería, we. Ahora hay que ir al Sevilla con un empate de 2 a 2. ¡No, hombre, no! Y Bruno Fernández suspendido. ¡No puede jugar! Ya no veo malo. ¡Qué porquería de gola, we, we. Un rebotín. ¿Un rebote de quién? ¡De Maguire! ¡Ay, a la vida! ¡Un rebote! ¡Un rebote de la cabeza de Maguire! ¡Qué tan estúpido puede ser! ¡Ay, a la vida! ¡Ay, a la vida! ¡Chucha! ¡Ay, a la... ¡Ey, ese Maguire! ¡Ay, a la verga, we, we. ¡Ey, no, hombre, no! ¡Ese man no puede ser el capital United! ¡Basura de juego! Dominando completamente. Entiendo que hay que hacer rotaciones para descansar a la gente porque somos el equipo que más ha jugado. ¡Chucha! Pero esas rotaciones no salieron, we, we. ¿Para qué vas a sacar, Bruno? Perdiste la media cancha. Perdiste la media cancha.